Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos Señor de todo mal. Amén. San Miguel Arcángel, con tu luz ilumíname, con tus alas protégeme y con tu espada defiéndeme. Amén. San Miguel Arcángel, con tu luz ilumíname, con tus alas protégeme y con tu espada defiéndeme. Amén. San Miguel Arcángel, con tu luz ilumíname, con tus alas protégeme y con tu espada defiéndeme. Amén. San Miguel Arcángel, con tu luz ilumíname, con tus alas protégeme y con tu espada defiéndeme. Amén. San Miguel Arcángel, con tu luz ilumíname, con tus alas protégeme y con tu espada defiéndeme. Amén. San Miguel Arcángel, con tu luz ilumíname, con tus alas protégeme y con tu espada defiéndeme. Amén. San Miguel Arcángel, con tu luz ilumíname, con tus alas protégeme y con tu espada defiéndeme. Amén. San Miguel Arcángel, con tu luz ilumíname, con tus alas protégeme, y con tu espada defiéndeme. Amén. San Miguel Arcángel, con tu luz ilumíname, con tus alas protégeme, y con tu espada defiéndeme. Amén. San Miguel Arcángel, con tu luz ilumíname, con tus alas protégeme, y con tu espada defiéndeme. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos, Señor, de todo mal. Amén. San Miguel Arcángel, con tu luz ilumíname. Con tus alas protégeme y con tu espada defiéndeme. Amén. San Miguel Arcángel, con tu luz ilumíname. Con tus alas protégeme y con tu espada defiéndeme. Amén. San Miguel Arcángel, con tu luz ilumíname. Con tus alas protégeme y con tu espada defiéndeme. Amén. San Miguel Arcángel, con tu luz ilumíname. con tus alas protégeme y con tu espada defiéndeme. Amén. San Miguel Arcángel, con tu luz ilumíname, con tus alas protégeme y con tu espada defiéndeme. Amén. San Miguel Arcángel, con tu luz ilumíname, con tus alas protégeme y con tu espada defiéndeme. Amén. San Miguel Arcángel, con tu luz ilumíname, con tus alas protégeme, y con tu espada defiéndeme. Amén. San Miguel Arcángel, con tu luz ilumíname, con tus alas protégeme, y con tu espada defiéndeme. Amén. San Miguel Arcángel, con tu luz ilumíname, con tus alas protégeme, y con tu espada defiéndeme. Amén. San Miguel Arcángel, con tu luz ilumíname, con tus alas protégeme y con tu espada defiéndeme. Amén Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos Señor de todo mal. Amén San Miguel Arcángel, con tu luz ilumíname, con tus alas protégeme y con tu espada defiéndeme. Amén San Miguel Arcángel, con tu luz ilumíname, con tus alas protégeme y con tu espada defiéndeme. Amén San Miguel Arcángel, con tu luz ilumíname, con tus alas protégeme y con tu espada defiéndeme. Amén San Miguel Arcángel, con tu luz ilumíname, con tus alas protégeme y con tu espada defiéndeme. Amén San Miguel Arcángel, con tu luz ilumíname, con tus alas protégeme. Amén San Miguel Arcángel, con tu luz ilumíname, con tus alas protégeme y con tu espada defiéndeme. Amén San Miguel Arcángel, con tu luz ilumíname, con tus alas protégeme y con tu espada defiéndeme. Amén San Miguel Arcángel, con tu luz ilumíname, con tus alas protégeme y con tu espada defiéndeme. Amén San Miguel Arcángel, con tu luz ilumíname, con tus alas protégeme y con tu espada defiéndeme. Amén San Miguel Arcángel, con tu luz ilumíname, con tus alas protégeme, y con tu espada defiéndeme. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos Señor de todo mal. Amén. San Miguel Arcángel, con tu luz ilumíname, con tus alas protégeme, y con tu espada defiéndeme. Amén. San Miguel Arcángel, con tu luz ilumíname, con tus alas protégeme, y con tu espada defiéndeme. Amén. San Miguel Arcángel, con tu luz ilumíname, con tus alas protégeme, y con tu espada defiéndeme. Amén. San Miguel Arcángel, con tu luz ilumíname, y con tus alas protégeme, y con tu espada defiéndeme. Amén. San Miguel Arcángel, con tu luz ilumíname, y con tus alas protégeme, y con tu espada defiéndeme. Amén. San Miguel Arcángel, con tu luz ilumíname, y con tus alas protégeme, y con tu espada defiéndeme. Amén. San Miguel Arcángel, con tu luz ilumíname, y con tus alas protégeme, y con tu espada defiéndeme. Amén. San Miguel Arcángel, con tu luz ilumíname, y con tus alas protégeme, y con tu espada defiéndeme. Amén. San Miguel Arcángel, con tu luz ilumíname, y con tus alas protégeme, y con tu espada defiéndeme. Amén. San Miguel Arcángel, con tu luz ilumíname, y con tus alas protégeme, y con tu espada defiéndeme. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos Señor de todo mal. Amén. San Miguel Arcángel, con tu luz ilumíname, y con tus alas protégeme, y con tu espada defiéndeme. Amén. San Miguel Arcángel, con tu luz ilumíname, y con tus alas protégeme, y con tus alas protégeme, y con tu espada defiéndeme. Amén. San Miguel Arcángel, con tu luz ilumíname, y con tus alas protégeme, y con tus alas protégeme, y con tu espada defiéndeme. Amén. San Miguel Arcángel, con tu luz ilumíname, y con tus alas protégeme, y con tu espada defiéndeme. Amén. San Miguel Arcángel, con tu luz ilumíname, y con tus alas protégeme, y con tus alas protégeme, y con tus alas protégeme. Amén. San Miguel Arcángel, con tu luz ilumíname, y con tus alas protégeme, y con tu espada defiéndeme. Amén. San Miguel Arcángel, con tu luz ilumíname, con tus alas protégeme y con tu espada defiéndeme. Amén San Miguel Arcángel, con tu luz ilumíname, con tus alas protégeme y con tu espada defiéndeme. Amén San Miguel Arcángel, con tu luz ilumíname, con tus alas protégeme y con tu espada defiéndeme. Amén San Miguel Arcángel, con tu luz ilumíname, con tus alas protégeme y con tu espada defiéndeme. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos Señor de todo mal. Amén. San Miguel Arcángel, con tu luz ilumíname, con tus alas protégeme y con tu espada defiéndeme. Amén. San Miguel Arcángel, con tu luz ilumíname, con tus alas protégeme y con tu espada defiéndeme. Amén. San Miguel Arcángel, con tu luz ilumíname, con tus alas protégeme y con tu espada defiéndeme. Amén. San Miguel Arcángel, con tu luz ilumíname, con tus alas protégeme y con tu espada defiéndeme. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén